Maribel Gordón, la propuesta del FAD, ¿de qué manera incluye a la mujer? Bueno, nosotros partimos de una realidad social concreta. Y esa realidad indica que la mayoría de los panameños y las panameñas hemos sido excluidos, discriminados, marginados. En una sociedad desigual, la mujer tiene una mayor carga de inequidad, producto de un sistema que la margina. Pero dentro de las mujeres son las mujeres obreras, las campesinas, las amas de casa, la mujer profesional, la joven, la que se ve más marginada. Y esto se debe a la política pública que se han implementado. Y la pregunta que nos hacemos y que responde el programa de gobierno del Frente Amplio por la Democracia parte de lo que son las categorías de la política económica. Y en cualquier categoría de la política económica hay cuatro interrogantes fundamentales. ¿Quién decide? ¿Cómo decide? ¿Para quién decide? Y los objetivos de esa política pública. Desde el inicio de la República hemos sido marginados por todos los gobiernos. Independientemente de quien haya conducido, sea hombre o mujer, una mujer ha conducido. No estuvimos en esa política pública. La discriminación, la brecha que llamamos, es profunda. Para una mujer, obtener un puesto de trabajo tiene un cúmulo de dificultades. Las estadísticas establecen que a la mujer le cuesta tres veces más obtener un puesto de trabajo. La brecha salarial de la mujer y el hombre es una proporción de 100 a 80, que significa que hay una política pública que impone discriminación. Y en ese sentido nuestra propuesta es una propuesta integral. Hay medidas que pudiéramos estar planteando, pero si no se ve con una visión de sociedad, de país, que coloque como centro el desarrollo humano, las mujeres vamos a seguir cargando con estas inequidades. El problema de la mujer, y por eso hemos estado luchando, tiene que ver con dos elementos centrales. La lucha por la equidad social y la lucha por la equidad de género. Nuestra propuesta se enmarca en eso. Un proyecto de desarrollo nacional y social que tenga como eje fundamental el derecho humano, la inclusión y en ello las mujeres. Seguimos en radar hablando de mujer y política y hay una pregunta creo que obligada para el panel y tiene que ver con una realidad preocupante en el país y que perpetua los niveles de pobreza del país y mucho que ver con la mujer. Empiezo con Maribel Gordón, esta ronda, embarazo adolescente. Sabemos que detrás del embarazo adolescente hay un ciclo de pobreza que se perpetúa, no solamente por la madre que tiene que abandonar la escuela, sino también por los hijos de esta madre. Y también hay un tema de justicia, porque muchos de estos embarazos son producto de relaciones no deseadas o donde ha habido algún tipo de violencia. ¿Cuál es la visión de ustedes de cómo se ha manejado el problema, cómo hay que manejarlo, el tema de embarazo adolescente? Bueno, yo creo que hay una información mediática sobre el tema. Y lo decimos desde el punto de vista de una subestimación del dato. Un dato que fundamentalmente recoge el hecho de la joven de bajos recursos que llega a estar embarazada. Se registran desde los nueve años estadísticas sobre menores embarazadas. Hace algún tiempo salió una polémica, surgió una polémica aquí en Panamá, si realmente se estaban recogiendo a todas las chicas o las chicas que tenían cierta capacidad económica y buscaban otras salidas, estaban o no incorporadas en las estadísticas. Yo creo que eso es un tema que este país va a tener en algún momento que dar la discusión a todo el nivel. Lo segundo que yo creo que en este tema es preocupante es precisamente este doble discurso. Porque todos decimos creer en la educación, pero cuando se trata de la educación sexual y reproductiva a niñas y niños, hay ciertas aprensiones de la sociedad para que ese ejercicio se dé con la característica que debe tener, una característica científica, humanista, que permita a los adolescentes tener un grado de información sobre el particular. Algunos achacan el problema a los padres de familia y fundamentalmente a las madres, cuando realmente estamos señalando que hay un conjunto de mujeres y de hombres que no tuvieron educación en este nivel, a ese nivel, en esta temática, y que indudablemente tienen limitantes para poder ellos educar a sus hijos en esta materia. Pero el problema fundamental es un problema institucional, de Estado, de sociedad. ¿Qué atención brindamos como política pública a estos casos de menores que están enfrentando? ¿Por qué se recrea la pobreza en este grupo de adolescentes? Bueno, la mayoría de las chicas se ve limitada, restringida, obstaculizada a continuar estudios. Y eso indudablemente genera un obstáculo para su desarrollo futuro. A pesar de que las legislaciones dicen que debe permitírsele a la adolescente que continúe los estudios, en un bajo porcentaje eso es así. Pero el Estado tampoco hace nada para garantizar que esa ley se cumpla. E indudablemente ya con un niño, una niña con un niño, con un bebé, las posibilidades y las oportunidades para atender las condiciones sociales en un contexto que no sea reproducción de pobreza está limitada, está restringida. Pero yo no he visto a la fecha gobierno alguno que se preocupe por dar una atención integral al problema, al fenómeno. Al contrario, siento que hay toda una política de discriminación. Se le exhiben en los medios a veces. Las cifras de adolescentes embarazadas por años van en incremento, pero no decimos que hay una política pública que no está dirigida a atender el problema como sociedad. Seguramente hay un subregistro. Debe ser mucho mayor. Así que el problema es aún peor de lo que pensamos. De acuerdo. Escuchamos a los seis candidatos presidenciales hablando de un tema eminentemente femenino. Yo quisiera un problema de Estado, pero que lo padecemos, lo vivimos más las mujeres. Maribel, yo quisiera las reacciones. Bueno, salvo Saúl Méndez, todos han sido gobiernos. En algún momento. En el caso de los gobiernos. Y no han hecho nada por las mujeres. Yo creo que lo que han expresado evidencia precisamente eso. Uno, no hay guarderías. Los niños no son paquetes que guardamos. Dos, el problema no se subsana con decir van a haber 20 mujeres ministras y 20 hombres ministros. El problema es de proyecto. El problema es de políticas. El problema es de que las mujeres efectivamente no es como han señalado, de que se han ido ganando. Las mujeres siempre nos hemos ganado. El derecho a participar. Que la historia nos haya invisibilizado es otra cosa. Pero aquí tenemos solo en el caso nacional, mujeres destacadas que han venido luchando no solo por el derecho al voto. Sino por el derecho a que se respeten sus condiciones materiales de vida. Esa mujer que todos los días en la comunidad se está exigiendo agua. Se ha ganado ese derecho a tener agua. Esa mujer que se levanta a sembrar todos los días en el campo. Esa mujer obrera que se levanta a construir riqueza. Esa profesional que dice, me he capacitado, tengo maestría, no sé cómo dijeron hace un momento. Me ha graduado aquí un termómetro. Un termómetro de maestría. Pero los salarios mantienen unas brechas profundas. Producto de políticas que no tienen perspectiva de género. Un caso ejemplar, los presupuestos que son aprobados en la Asamblea de Diputados. Ningún presupuesto en este país ha tenido una perspectiva de género. Nos ignoran. Y no es que no se puedan construir presupuestos con perspectiva de género. Hace más de 10 años me ofrecí a lo que en ese momento era Dinamo. Oye, es Dinamo y quieren ser ministerio. Y bueno, le decimos, parte de la ejecución de políticas públicas es dotar de recursos. Y hemos dicho ad honores. Gratuitamente, Maribel Gordón, el Frente de Amplio por la Democracia, está dispuesto a poner sus conocimientos en esa materia. Pero eso no les interesa. Eso solo es un motivo de campaña electoral. Y ahí han estado los discursos que lo demuestran. Todos han sido gobiernos y ninguno ha hecho nada por este país y por estas mujeres. Saúl Méndez es el único que no ha sido. Y en su convención colectiva, es la única convención colectiva en este país donde hombres y mujeres ganan iguales. Bueno, tengo que irme al cambio para seguir con las reacciones de las demás panelistas de esta mañana en Radar. Usted quédese aquí. Estamos hablando de la inclusión de la mujer en el mes de marzo que todo el mes celebramos o conmemoramos el Día de la Mujer. Bueno, aquí se ha venido con una política de aprobar leyes para tener ganchitos en el plano internacional. Y eso es lamentable. Esa ha sido la política que ha prevalecido. No se trata solo de leyes. Se trata que la propuesta sea una propuesta de equidad de género y de equidad social. Hasta ahora, solo el Frente Amplio por la Democracia la ha presentado y la ha llevado adelante en su ejecución de propuestas con iniciativas ciudadanas. Lo otro es que la mujer no tiene que demostrar que se ha ganado el espacio. Lo tenemos. Somos el 50%. Somos más del 50% en población y en población votante. Y nos hemos ganado los espacios. Que la historia nos esté invisibilizando es parte del reto que tiene la mujer. Reescribir la historia y también los hombres. Nosotros planteamos la necesidad de un proyecto que coloque al ser humano, hombre y mujer, como centro del quehacer social. Lo demás involucra desconocer a quienes hasta hoy hemos sido excluidas. Y para ello es necesario un tema importantísimo. Constituyente originaria para descentar este país y refundarlo. Por primera vez, en esa constituyente, las mujeres debemos tener la posibilidad de construir nuestra Carta Magna. Porque de allí se derivan las inequidades y las injusticias. Termino felicitando a las panameñas. Y las felicito porque el 8 de marzo surgió de la lucha. Y las mujeres seguimos luchando. En el FAS decimos que las mujeres somos el pilar de la esperanza. La esperanza avanza en la lucha, en el trabajo, en la siembra y en el amor de las mujeres.